¡Al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Buenos días queridos jugadores, qué placer saludarlos esta mañana de 10, martes 19 de julio del año 2022. Son las 11 en punto de la mañana. Te saluda Tatiana Varela en compañía de nuestra auditora y notario, quienes están para darle transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Te deseamos muchísima suerte porque es momento de iniciar nuestra diversión junto a premiados. Vamos a conocer los dos números favorecidos para esta hermosa mañana. Su primer número ganador con su primer dígito es muchísima suerte porque este es el 9. Segundo dígito, este es el 8. Número favorecido es 98 con su catrachada Rosquete. Segundo número ganador, su primer dígito es el 8. Segundo dígito, este es el 6. Número favorecido 86 con su catrachada Zambunango. Los números favorecidos para premiados en esta hermosa mañana son posición 1, 98. Posición 2, 86. Muchas felicidades. Acompáñame a pegar y ganar junto a Pega 3. Te deseamos muchísima suerte. Vamos a conocer los tres números favorecidos para esta hermosa mañana. Su primer número ganador es suerte 00. Segundo número favorecido, muchísima suerte y este es el 82. Tercer y decisivo número ganador, este es el 50. Los números ganadores en Pega 3 son 00, 82 y 50. Muchas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Vamos a conocer el número favorecido para esta hermosa mañana. Su primer dígito ganador es suerte porque este es el 2. Segundo dígito, este es el 6. Número favorecido 26 con su símbolo de sueños bandera. Es momento de conocer la esferita favorecida para Multi X. Te deseamos muchísima suerte. Y esta es suerte porque esta es 2X. Tu premio se multiplica por 2 esta hermosa mañana en Diaria. Si eres jugador para más uno, te deseamos suerte porque el número ganador es suerte. Este es el 9. Número favorecido en Diaria 26 con su símbolo de sueños bandera. Para Multi X, 2X. Para más uno, 26 más 9. Muchas felicidades. Recuerda que ganarse la loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto te cambia la vida.